Conocer el patrimonio de Coín de la mano de un historiador... ...mientras se pasea por las calles más importantes del municipio. Esta es la actividad turística que el Ayuntamiento de Coín... ...ofrece a los ciudadanos y ciudadanas... ...así como a los visitantes este verano. Son visitas guiadas, que salen desde la oficina de turismo... ...en el antiguo ayuntamiento, a donde todo el que esté interesado... ...puede dirigirse para apuntarse. Llevamos un historiador, una de las personas... ...yo creo que mejor conoce la historia de nuestro municipio... ...que conoce todo y cada uno de los detalles que hay... ...en nuestro casco histórico, en nuestro monumento... ...incluso en nuestras casas... ...y esa persona pues es Paco Marmolejo... ...un conocido historiador de nuestra localidad... ...que ya bueno, ha colaborado bastante con la Concejalía de Turismo... ...hemos contado con él para esta visita guiada... ...desde aquí también, le quiero agradecer el trato... ...y la profesionalidad con lo que está haciendo esta ruta... ...y bueno, y él pues de primera mano va explicando... ...todo lo que tiene preparado para cada día... ...incluso conforme va recorriendo el pueblo... ...todas aquellas preguntas, todas aquellas consultas... ...que se le quieran realizar... ...está abierto a todas y cada una de ellas... ...yo creo que es una alternativa bastante bonita... ...bastante interesante, por la noche bueno... ...apetece pasear por nuestro pueblo". Las visitas guiadas son gratuitas... ...y van cambiando de temática y de recorrido... ...la siguiente será este sábado día 20... ...a las 7 y media de la tarde... ...las próximas citas los viernes 26 de julio... ...y 2 de agosto, ambas a las 8 y media de la tarde... ...la primera, el pasado 12 de julio... ...tuvo mucho éxito de participación. "...tendremos otra el próximo sábado... ...coincidiendo con la noche arraso... ...esa se hará a las 7 y media... ...para no coincidir con las actividades propias de este día... ...después tendremos el 26 de julio y el 2 de agosto... ...yo creo que son una iniciativa... ...una alternativa de ocio diferente para el verano... ...están teniendo bastante aceptación... ...no sólo entre los vecinos de nuestro municipio... ...sino en todas las personas que nos visitan... ...que están interesadas en conocer... ...la historia de nuestro pueblo... ...queremos informar además que son visitas o rutas... ...por el municipio diferentes... ...unas están más enfocadas al casco histórico... ...otras al coín medieval, al tema monumental... ...cada una de ellas van a tener una temática diferente". El coín medieval, el casco histórico del municipio... ...o sus monumentos... ...son algunas de las paradas de estas visitas... ...de las que se puede obtener más información... ...en la web turismocoín.com... ...y en la propia oficina de turismo. ...y en la propia de turismo. ...y en la propia de turismo. ...y en la propia de turismo. Gracias.